El actor Jaime Garza, quien protagonizó junto a Victoria Rufo la telenovela Simplemente María en 1989, murió a los 67 años en la Ciudad de México. Se dice que el actor falleció por complicaciones de la diabetes que padecía. El actor fue hijo de la poetisa Carmen Alardín y del periodista Ramiro Garza. Es hermano de la actriz Ana Silvia Garza y tío de la actriz y cantante Mariana Garza, ex integrante de Timbiriche. Estudió actuación y su incursión en la televisión fue en el programa Plaza Sésamo. Tuvo una amplia trayectoria artística, por lo que incursionó en el cine, teatro y televisión. Será recordado por sus participaciones en la pantalla chica como Dios Manda, Cachún Cachún Ra Ra, Rosa Salvaje, Simplemente María, El Vuelo del Águila, Salomé y Vivan los Niños, entre muchos más. Recordemos que el histrión padecía diabetes y en el 2014 le amputaron su pierna derecha, consecuencia de la enfermedad. Su última aparición en televisión fue en 2017, año en que formó parte del elenco de la telenovela El Bien Amado, producción de Nicandro Díaz, y se le veía muy emocionado por su regreso a la televisión. Me da mucho gusto retomar mis actividades otra vez, ya irán saliendo cosas, ya échale ganas y alegría. Sobre sus romances se sabe que fue novio de Viridiana la Triste, la hija de Silvia Pinal, que murió en un accidente automovilístico en octubre de 1982, y le preguntaron si se sentía culpable de haberla dejado ir. Jaime Garza también fue novio de Silvia Pazquel, hermana de Viridiana la Triste. Se casó en tres ocasiones. Su primera esposa fue Alma Delfina, a quien conoció durante la grabación de una telenovela. Después, se casó con Rosita Pelayo y en terceras nupcias con Natalia Toledo. En una de sus revelaciones, la actriz Rosita Pelayo indicó que se divorció de él por sus problemas con el alcohol. Llegó un momento que ya era insoportable en nuestra vida porque ya era muy difícil por los problemas que él tenía. El alcohol y sus problemas. Cabe destacar que el actor nunca tuvo hijos. Y en redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su muerte en Twitter. Entre más famosos como Victoria Rufo, mi querido amigo, mi eterno profesor de Simplemente María, Lourdes Munguía, triste noticia del fallecimiento de nuestro querido Jaime Garza. Pero se puede. Obviamente es una cosa difícil, desagradable, complicada. Pero estás vivo. Hasta siempre, Jaime Garza. Que descanse en paz. Informó para Televisa Espectáculos, Cari Alejandre.